Foto de Arroba Nidaily News A más de un mes del esperado estreno de Infinity War en los cines, Stan Lee dio un spoiler sobre lo que le depara a los Vengadores. A más de un mes del esperado estreno de Infinity War en los cines, Stan Lee dio un spoiler sobre lo que le depara a los Vengadores. En su cuenta de Twitter, el creador de los cómics se pronunció con sorpresa ante lo que les hizo el malvado Thanos. Salgo de la ciudad durante unos días y cuando vuelvo descubro que Thanos ha destruido a todos mis personajes. Esta será la última vez que me tome unas vacaciones, dijo. Aunque se quejó de que ahora tendrá mucho más trabajo, aseguró a todos los fanáticos de Marvel que cuando menos lo esperen todos los superhéroes que murieron en la última cinta estarán de vuelta. Si yo fuera Thanos me plantearía salir de la ciudad. Finalizó Infinity War los Vengadores Stan Lee Thanos La policía local detalló que tanto Vaughn como su acompañante se mostraron poco cooperativos para salir del vehículo. Continuar leyendo aún sin título, esta precuela fue creada por la guionista británica Jane Goldman con el autor George RR. Martin Continuar leyendo Mick Fleetwood quien reclutó a Danny Kirwan de 18 años para unirse a Fleetwood Mac en 1968, confirmó la muerte del guitarrista Continuar leyendo. Finalizó 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 Finalizó